La Venecia, los mejores gelatos artesanos hechos de productos e ingredientes naturales elaborados a diario. Algunas de las propuestas, gelato de piñones, de pistacho y algunos clásicos como fresa, vainilla y chocolate. Muchos sabores auténticos. Disfruta de nuestras creaciones en pleno corazón de Puerto Banús, junto al gaucho y en Marbella, en la Plaza África. La Venecia, pasión por el gelato. ¡Gracias!